Lo lamentable para nosotros es que en su momento se ha callado, no dijo nada. Y yo creo que el pueblo boliviano claramente sabe que esta señora tomó una posición política totalmente que en este caso es contrario al movimiento socialismo. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, llegó hasta el penal de Miraflores en La Paz para intentar ver a Yanine Áñez luego de que se provocó una autolesión. Como me decía hace cinco meses en la cárcel de las mujeres, allí tenía una cuidadora, ella no tenía nada más que un boli con un labio y podemos rompernos y podemos meterlo dentro de nosotros y quitar para no vivir. Antes de accionar desde la Asamblea Legislativa, lamentan que la defensa de los derechos humanos se haga de forma selectiva, dado que no hubo la misma vehemencia con los perseguidos políticos del régimen de Yanine Áñez en 2019. Parcializada con un tema, cuando el país estaba sufriendo masacres por tantos hechos ilícitos y irregulares que hemos vivido, los bolivianos y las bolivianas, específicamente en el tema Sacaba, Sencata, donde estaba esta señora también para reclamar por los derechos de esas personas. El exgerente de mi teleférico, César Dockweiler, aseguró haber acudido a Carvajal. El 2020 denuncié persecución política contra mi persona, mi familia y trabajadores del teleférico y ella me pidió que me deje encarcelar por mi posición política, dijo. Continuó asegurando que después de un año, esta misma señora, usando a la Asamblea, convoca a una marcha para exigir la libertad de quienes fueron los actores de la persecución política del 2019. Tampoco hubo un pronunciamiento alguno con los más de 1.500 detenidos durante el régimen añista. Ante eso, cuando había los masacres, en ningún momento la señora Carvajal se ha pronunciado. Ahora, después de esta investigación, cuando esta información que nos brinda el GIEI indica que se tiene que profundizar esta investigación, recién salta para defender. Carvajal la convocó a una movilización este miércoles, a donde también va a participar la oposición, entre otras plataformas ciudadanas, pidiendo la liberación de Añez. Presionar a la expresidenta, entonces sin duda es por eso que nosotros mañana vamos a participar de esta gran movilización a las 12 del mediodía en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y vamos a realizar una marcha hasta el penal de Miraflores. En tanto que el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Edgar Salazar, aclaró que Carvajal actúa de forma individual y no a nombre de la institución. Solicitó al fiscal general, Juan Lanchipa, que permita que Añez se defienda en libertad. Es una decisión unipersonal, individual y que no ha sido consultada con los presidentes y mucho menos con el directorio de la Asamblea, indicó. Por su parte, el representante de la Asamblea del Alto, David Inca, recordó que la gestión de Carvajal como presidenta de la institución concluyó el 2018 y que a partir de entonces todos sus actos no son legales, debido a que hasta esta fecha no convocó a un Congreso para renovar esta representación. Hemos sabido combatir a las dictaduras verdaderas, pero la compañera Amparo al final de la vida pues ya ha cambiado de pensamiento y creo que ya se alineó a un pensamiento ideológico, lo que ya quita su gran valor que ha tenido la hermana Amparo y ojalá reflexione. En marzo de este año, Amparo Carvajal, a nombre de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, pidió salir a defender a las Fuerzas Armadas y a la Policía, olvidando el rol histórico de la institución que es defender a las víctimas. Recordar además que estas dos instituciones actuaron bajo el Decreto Supremo 4078 para ir en contra de la población boliviana y que producto de esos operativos murieron más de 35 personas y más de 200 resultaron heridas, en lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH calificó como masacre. Allá llegaríamos donde estaba el año pasado, defendiendo los derechos humanos, ahora simplemente se pone a defender una sola persona. En esa misma situación están varias compañeras en los centros de detención preventivos.